El canal TVN implementa una aplicación para teléfonos móviles con sistema operativo Android y iPhone que se obtiene a través de la tienda de descargas del celular que se implementó con el fin de brindarle a los televidentes más facilidad e interactividad para que tengan un mayor acceso a nuestra señal. El canal TVN quiso incursionar en las aplicaciones para smartphones hablamos de los que tengan sistema operativo Android y los iPhone es una aplicación que la pueden descargar gratuitamente que nos permite estar más cerca de los televidentes y para que ustedes también sepan de lo que estamos haciendo nosotros e interactuar con ustedes. En la aplicación podrá encontrar las noticias publicadas durante la semana tener más cercanía con nuestro canal y enviar mensajes además tiene la posibilidad de ver la señal en vivo de todos los programas. ¿Cuál es la idea? Que tengan a la mano en sus celulares el canal TVN que no tengan disculpa alguna para ver la señal en vivo porque esta aplicación nos permite además de estar enterados de las últimas noticias de poder ver la señal en vivo en cualquier parte del mundo. El canal TVN lo invita para que descargue la aplicación a través de su dispositivo móvil, Android o iPhone y comience a disfrutar de todo el contenido del canal desde cualquier lugar. ¿Qué es la hora de listo? ¿Cuál es la hora de listo? En Typically, el programa de listo de las noticias del canal de вместе firearms,